¿Cuáles son los abogados que van a formar parte? La doctora Calderón Delgado, el doctor Martino y después secretario va a ser la doctora Peña. Suplente está Martínez, Picoto y doctor Fernanda, ayúdame. Y Silvia Fosa. Y Silvia Fosa Mullen. Ah, no, perdón, dijiste Mari Picoto. Sí, Mari Picoto, Martínez y Silvia Fosa Mullen. Bien, ¿fueron muchos los que se presentaron, doctor? 17 postulantes hubo anotados, 18 en principio, uno renunció en su momento, pero 17 quedaron anotados efectivamente. Sí, el Ejecutivo puso un veedor desde la mañana temprano, desde el inicio de la elección y al escrutinio sí cerramos con todos los concejales que participaron del escrutinio junto con el escribano. Bien, ¿se desarrolló como ustedes esperaban, digamos, la importancia que ha tenido esto para los participantes y para el resto de los que no han participado, pero los que estaban atentos a lo que podía suceder? Yo creo que es una elección excelente, por no decirte súper, porque tenemos que tener en cuenta que esto no es una elección para la dirección del colegio o elección para el Colegio de Córdoba, para elegir autoridades del Colegio de Córdoba, entonces haber llegado con 165 votantes es fantástico, porque también hay un padrón que si bien somos 400, hay mucha gente que vive acá pero que trabaja en Córdoba, entonces eso seguramente ha hecho que no vengan todo el mundo a votar. Doctora, al ser permanente, ¿esto qué significa? ¿Va a haber algún tipo de renovación? ¿Puede haber renovación esto de acá a un tiempo? ¿Se estipula dos años, tres años, algún tiempo permanente? Bueno, la ordenanza dice que es permanente, así está dictada, eso pero las autoridades que hoy elegimos son por otro periodo, pueden ser reelectas por otro periodo más, lo que significa que siempre vamos a tener que hacer la elección de la Junta Electoral, porque permanente quiere decir que el colegio, la delegación del Colegio de Córdoba de Carlos Paz, va a formar permanentemente siempre la Junta Electoral. Ahora, los miembros siempre van a ser herederos por elección porque duran dos años en el mandato, que tienen la posibilidad de ser reelegidos una vez más, pero nada más, entonces siempre vamos a tener que formarlas, salvo que en algún momento existiera una reforma, una enmienda de la Carta Orgánica. Doctora, ¿y esta Junta que se ha conformado ahora, digamos, ya sirve también para la próxima elección provincial, por ejemplo? No, la provincial no, esta Junta Electoral es municipales para autoridades municipales. Entonces, la próxima elección va a ser la del defensor del pueblo, dentro de dos años, y vamos a tener que volver a llamar elección, pero pueden volver a postularse los que hoy ganaron. Es una sola reelección por mandato, entonces se verá ahí.